Hola, mi nombre es Juan Pablo Cornaglia, soy originario de Río Tercero y cursé la carrera de diseño gráfico y publicitario de manera semi-presencial en la ciudad de Río Tercero. Tras el cursado me radiqué aquí en la ciudad de Córdoba para trabajar, para continuar y concluir los estudios de manera a distancia habiendo presentado el trabajo final en base al estudio y en una propuesta para el Instituto de Culturas Aborígenes. Bueno, en la búsqueda de un comitente buscaba algo que fuera interesante, que el tema sea algo que me dé curiosidad y que a su vez tenga las posibilidades de hacer propuestas de distintos tipos. El contacto fue a través de una amiga que es docente de la institución y que me le sugirió como posibilidad para hacer el trabajo. El mayor desafío a partir de ahora es generar proyectos propios y bueno, seguir creciendo profesionalmente también. O sea, con quizás más formación o experimentación en áreas nuevas.